Música Muy bien, bienvenidos a esta segunda unidad donde vamos a ver los equipos de soldadura MMA En esta primera parte vamos a ver los equipos de corriente alterna Música Tipos de equipos de soldadura MMA o SMAU Básicamente hay dos tipos de soldadoras SMAU Tenemos las de corriente alterna Y las de corriente continua o corriente directa Pero primero conozcamos un poco a cada una Y después vamos a hacer las comparaciones que hay entre cada tipo de soldadoras Así que empecemos con las de corriente alterna Equipos de corriente alterna Estas son las características más comunes de los equipos de corriente alterna La intensidad del arco eléctrico se obtiene a través de la regulación de uno o varios transformadores Por ejemplo hay algunas que tienen varios transformadores Que son más grandes, más pesadas Y hay otras que son más simples que tienen un solo transformador También podemos encontrar máquinas monofásicas, bifásicas, trifásicas Dependiendo de la potencia que tengan ¿Y para qué las vamos a usar? Las monofásicas son las que podemos conectarlas a la red eléctrica normal de nuestro domicilio Después en los talleres o fábricas es muy normal encontrar máquinas más grandes Que requieren una alimentación eléctrica mayor Y esas si son bifásicas o trifásicas Después son muy pesadas Al usar transformadores son muy pesadas Las más libianas que podemos encontrar en el mercado rondan entre los 15 kilos Más o menos que son las más chicas Y las más modernas Pero las más grandes pueden pasar fácilmente los 100 kilos Y hasta más Después estas son Al ser una máquina con tecnología más antigua Son más económicas En relación a una de igual potencia de corriente continua Las de corriente alterna suelen ser más económicas Y por último Al funcionar mayormente con componentes mecánicos Y eléctricos Suelen tener una mayor vida útil Por eso es muy normal ver equipos De 30 a 40 años que todavía siguen funcionando Por ejemplo Este es un ejemplo De lo que estábamos diciendo Este es un equipo que fácilmente puede tener unos 25 años Es un equipo antiguo de 170 amperes De amperaje seleccionable por tomas Este es muy simple y fácil de usar Es fácil de usar ¿Por qué? Porque acá tenemos la pinza de masa Esta es la pinza de masa Es el cable de la pinza de masa Que va solamente enchufado ahí Y después con la pinza porta-electrodos El cable de la pinza porta-electrodos Lo vamos a ir enchufando en cualquiera de estos tomas que tiene Cada toma me va a dar un amperaje diferente Entonces muchas veces pasa que no tenemos las especificaciones de estas máquinas Pero generalmente se lo puede sacar Por ejemplo si lo máximo son 170 amperes Que sería cuando la conectamos en el 5 El mínimo puede ser que esté en los 50 amperes Y casi siempre va de 30 amperes Se va saltando Por ejemplo acá tenemos 50 80 110 140 amperes Y 170 amperes Como ven no es muy exacto Si yo lo quiero poner un electrodo Lo quiero soldar a 90, 95 amperes No voy a poder Tengo para elegir solamente 80 o 110 No se puede elegir el amperaje con precisión Después acá tenemos un equipo más moderno Este es un equipo más moderno De amperaje seleccionable mecánicamente por núcleo desplazable Que al girar una perilla o manivela Va subiendo o bajando la intensidad de la soldadura Acá tenemos una perilla Es muy normal ver estos equipos Se pueden seguir comprando estos equipos Entonces cuando movemos esta perilla Adentro tiene un núcleo en el transformador Que se va a desplazar Entonces si se desplaza para un lado Va a dar más potencia Va a dar un arco eléctrico más intenso Y si lo movemos para el otro lado Va a bajar esa intensidad Entonces acá un visor similar al de una radio antigua Que está acá arriba Generalmente está arriba de la máquina En este caso acá está la foto Que se encuentra generalmente en la parte superior del equipo Nos permite saber el amperaje seleccionado Y el diámetro recomendado del electrodo Que debemos utilizar Acá nos va a decir Si pueden ver Acá arriba nos dice que esta máquina Por ejemplo El amperaje máximo es de 200 amperes Y después nos va dando Y después nos va dando determinados números Como guía para ver en dónde Más o menos vamos a estar posicionados Y acá abajo nos da el diámetro del electrodo Recomendado para usar Según el amperaje que estemos usando ¿Estás aprendiendo con este curso? Pues presiona en el botón gracias que encontrarás debajo del video Deja tu colaboración Eligiendo la cantidad de dinero que quieras donar para ayudar al crecimiento del canal Tu ayuda es una motivación para seguir haciendo más y mejores videos Muchas gracias Ahora sigamos aprendiendo Y por último tenemos Estos tipos de equipos que son Más modernos todavía Que son Unos equipos de corriente alterna Actuales Que todavía se siguen vendiendo bien Y el amperaje se selecciona Con una perilla de regulación electrónica Similar al de las soldadoras Con tecnología inverter Esta es la perilla electrónica Es una perilla chiquita No es como la otra que tiene una perilla grande Mecánica Esta es una perilla electrónica Con una plaqueta electrónica dentro En donde las personas sin experiencia Es muy normal que las puedan confundir fácilmente con un equipo inverter Ya que son Estas son máquinas bastante chicas también Pero cuando las intentemos levantar Nos vamos a dar cuenta que Son bastante más pesadas que las inverter Y además Después vamos a seguir viendo también Las diferencias que hay Entre corriente alterna Y corriente continua Por ejemplo en esta máquina En las máquinas de corriente alterna No podemos elegir La polaridad Es decir Los cables van a venir enchufados Fijos Y no los vamos a poder cambiar O en todo caso Uno va a venir fijo Como en la máquina antigua Que vimos al principio Que la pinza de masa venía fija Y solamente podíamos Seleccionar el amperaje Cambiando la pinza porta electrodos Esto no va a pasar Con las de corriente continua Que en la siguiente clase Vamos a ver Sus características Gracias a todos 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 Gracias a todos